Probablemente este fin de semana, no probablemente, este fin de semana voy a tener claro hacia dónde voy. Ha de ser una razón muy poderosa para que Alejandro Higera, tres veces presidente municipal por el PAN, decida salir de su partido. Pronto sabremos la razón. Siempre hay algo. ¿Morena estaría dispuesta a recibirla? No, yo no puedo hablar por Morena, yo no soy directivo del partido. Yo me considero ahorita del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿La reacción de este no? ¿Cuál es la reacción? Es una de las opciones. ¿Una de las opciones? Una de las opciones. Yo veo muchas cosas, pero son cosas personales que yo veo de cómo está la situación electoral. Veo un PRI dividido en tres grupos diferentes. Los FIFIS, el pueblo, hay tres grupos. Los que se fueron, con los que se fue a Movimiento Ciudadano, con Sergio Torres, los que están con Jesús Valdés, los que están con el precandidato. Y así están todos los partidos. Acuérdense que yo les dije que hasta que caiga el lado 27. Y ahora sabíamos desde antemano que muchos PRIistas y muchos PANistas no iban a tolerar esa alianza, de la que negaban y ahora aceptan.